Hoy estoy súper feliz y contenta porque Elisa ya quedó pintadito del mismo color amarillo y ya tenemos los faros para este proyecto. Después de andar buscando en varios lugares encontré a los amigos de más autopartes que sinceramente me generaron confianza para comprar por su tienda en línea. Así que los pedí, llegaron súper rápido, todo bien empacado, no se maltrataron nada. Así que pues el día de hoy tocó abrirlos, destaparlos y es que cómo me encanta destapar paquetes y más si se trata de autopartes para autos. Casi casi vuelvo a la infancia cuando abría los juguetes, es la misma sensación, la misma felicidad, solamente que los juguetes cambian de tamaño. En esta ocasión elegí estos en fondo cromado porque se me hicieron más padres que los de fondo negro. Los faros anteriores que traía Elisa eran de fondo negro y como que no me gustaban tanto aparte de que ya estaban muy dañados. De igual manera amigos les recomiendo que sigan a los amigos de más autopartes, pueden encontrar faros, calaveras, fascias, partes de suspensión, partes de motor, molduras. Bueno, en fin, una gran variedad de autopartes y sobre todo a un buen precio. No sé si recuerden que también ya teníamos los faros de niebla nuevos para este auto y la fascia de igual manera ya quedó pintada. Respetando los colores que traía ya que algunos me comentaron que la pintara toda amarilla pero siento que como que no iba a tener buen contraste si hubiera quedado toda de un mismo tono. Y así siento que combina bastante bien el negro con el amarillo ya que eso todavía no se los comparto pero el toldo también se pintó en color negro. No olviden seguir a nuestros amigos de más autopartes por si están buscando alguna pieza para su vehículo o igual para en un futuro que algo se les ofrezca. Esperen los siguientes videos ya que les voy a compartir uno más detallado del proceso completo de la pintura. Y por supuesto la toma que todos esperamos que es cuando ya el carro esté armado. Por supuesto con sus faros nuevos se va a virar bastante bien. No ha sido una tarea nada fácil este auto ya que sinceramente estaba muy dañado, se llevó muchísimo trabajo. El compa Cristian fue el que se la rifó desde el principio así que le agradecemos bastante a nuestro buen amigo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Nos estamos viendo hasta la próxima y espero que estén súper súper bien. Saludos.